Ciudad de Guatemala fue declarada capital pro vida de Iberoamérica por una organización religiosa. El Grupo Cristiano Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia visitó el miércoles el país centroamericano, un día después de que el Congreso oficialista endureciera las penas por aborto y cerrara la puerta al matrimonio homosexual. Y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hacia la muerte natural. Cerca de donde se celebró la ceremonia, un grupo de mujeres protestó contra la reciente ley aprobada. Cuando no hay condiciones ni para sobrevivir, después de la pandemia estamos en peores condiciones y tienen el descaro de decir capital por la vida y la familia. Entonces nos parece que eso no es correcto para toda la población en Guatemala. El Congreso guatemalteco, controlado por oficialistas conservadores, aprobó el martes la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que eleva de 3 a 10 años la pena máxima de cárcel a mujeres que se practiquen un aborto. La norma también reformó el Código Civil para prohibir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y además restringe a los centros educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual. El ombudsman de Guatemala, Jordán Rojas, adelantó que impugnará la ley al considerarla inconstitucional, por violar derechos humanos y convenios internacionales suscritos por el país.